Nos han venido escondiendo información, aparentemente miles de sacos de cemento desaparecidos. Él dice ahí en las declaraciones, le dice a Johan y al pueblo que efectivamente ya hay procesos, que hay procesos que se están realizando para hacer las investigaciones y que la auditoría de nuestra municipalidad tiene ya todo eso en sus manos. Eso es mentira. Así reaccionó el regidor del Partido Liberación Nacional, Rafael Ángel Calderón, tras la posición del alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, tras las situaciones que se presentan en la municipalidad por una supuesta sustracción de sacos de cemento. Su molestia surge tras conocer la posición del jerarca municipal tras las consultas en la sesión del martes 10 de septiembre y las declaraciones dadas a TV Sur Canal 14 sobre este tema. La población, la ciudadanía de Pérez Celedón del Cantón puede estar tranquila de que pues lo que se ha dado al respecto pues ya lo estamos atendiendo como administración, este este y muchos otros casos anteriores que inclusive ya se han hecho responsabilidades respectivas pues a los funcionarios que en su momento se realizaron, no obstante y sabemos de que pues nos tenemos que atender en este país a un debido proceso. Calderón afirma que hay muchas dudas y pocas explicaciones. Aparentemente miles de sacos de cemento desaparecidos y no solo de cemento, hay aparentemente otros materiales también desaparecidos que no sé, que tomaron algunos rumbos, incluso hay algunos testigos que han visto, que vieron carros de la municipalidad descargando en unas bodegas particulares cemento y posteriormente vieron haciendo trabajos planches de cemento, etcétera, etcétera. Eso es lo que le pedimos al señor alcalde ayer, perdón, el martes que nos informara sobre todo eso y que investigara hasta el final. También tildó el alcalde de mentiroso, ya que el auditor antes del martes a las 4 de la tarde no tenía información sobre el tema. Que efectivamente ya hay procesos, que hay procesos que se están realizando para hacer las investigaciones y que la auditoría de nuestra municipalidad tiene ya todo eso en sus manos. Eso es mentira. Y yo se lo hice ver ese día, eso es mentira. La auditoría el martes a las 4 de la tarde desconocía totalmente de ese asunto. Se dio cuenta, igual que nosotros por los medios sociales, por las redes sociales, se dieron cuenta del cemento, de los rumores que les llegó igual que nosotros. Pero ellos no tienen... ¿Usted habló con el auditor para confirmar esa información? Claro que sí, hablé con el auditor yo ese día a las 4 de la tarde. Y hasta el martes a las 4 de la tarde el señor auditor no tenía nada, el señor alcalde o la administración municipal no le había pasado absolutamente nada para que investigaran. Más bien él cuestionó ese día, nos cuestionó a nosotros los de liberación de que nosotros éramos muy afines al auditor. Por ello piden un informe como corresponde. Y nosotros queremos que se esclarezca eso, pero de una vez por todas ya que se esclarezca, porque eso no puede ser. Que se estén dando tantas pérdidas, se habla de más o menos 40 millones de colones que pueden ser más que están ahí perdidos. Pero cuánto más se ha perdido con otros procesos que ha perdido la municipalidad también por negligencia de la administración. Hay casos que se han ido a los tribunales y los hemos perdido por negligencia y se han pagado mucho dinero para subvencionar algunas situaciones de esas. Y es que según el regidor este no es el primer asunto que durante la administración montó ya suceden y que ellos conocen muy poco y hasta les esconden información. Una de ellas es una denuncia por el aparentemente uso de una maquinaria municipal para extraer material en una zona que no se tenía permiso para eso. También se habla de un accidente de una maquinaria municipal con otro vehículo y que se tuvo que pagar el arreglo. Más bien se metió una modificación presupuestaria camuflada por debajo, camuflada para pagar eso, donde nunca, nunca, nunca se le dijo el consejo que era para pagar esa reparación de ese camión. Así es que eso está en investigación y ya está en la Contraloría General de la República. En estos días es muy posible que eso lo vayamos a pasar allá a los tribunales de justicia. Asimismo está una situación con cajas chicas, donde se sancionaron a los funcionarios responsables al parecer. Se dio, incluso sancionaron a dos funcionarios, uno lo mandaron para la casa definitivamente y otro nada más le pusieron una sanción mínima de un desfalco que hubo con fondos de caja chica y eso pues ahí aparentemente son como 15 millones de colones y no pasó nada. ¿Dónde está? ¿Pero 15 millones en qué? ¿En materiales o en qué, don Rafael? ¿Es importante aclarar eso? Parece que sí, que hay jineteos de plata que no pagaban y a las ferreterías y pagaban después y posteriormente no se les pagó a las ferreterías, se dejaron la plata y a este momento desconocemos nosotros como consejo qué giro tiene eso, cómo van las investigaciones y dónde está esa plata, cómo se recuperó esa plata, cómo se pagó esa plata, porque la plata yo creo que no se recuperó, pero cómo se pagó y a dónde, con qué recursos se le pagó a las ferreterías la plata esa que se les había dejado de pagar, qué funcionarios se la dejaron entre la bolsa, supuestamente. El regidor suma a la lista un problema con planillas pendientes de pago a la casa costarricense de seguro social, donde se cancelaron hasta intereses de mora, pero desconoce cuánto era y de dónde se tomaron los recursos para pagarlo. Calderón pide al alcalde cuentas claras sobre estos temas, que se investigue y se informe como corresponde. Chau! Chau!